a ti a veces y que va y a mí eso no me ha preocupado la gente que me ha conocido bien a esa gente que hablaba mal de mí se les ha vuelto en contra incluso el que no te conoce tampoco te preocupa mucho si te da la oportunidad de conocerte y de bien, si no, pues no pasa nada no puedes caer bien a todo el mundo es más, si lo pretendes es el peor camino para para conseguirlo vas a conseguir justo lo contrario tú tienes que ser coherente y tienes que ser tienes que tener tu línea tus principios, respetar a la gente y más en un trabajo comercial pero tú tienes que tener muy claro lo que son todos no sé si he respondido un poco a lo que a ver insisto aquí solo tenemos el tiempo yo lo que quiero es que si os veis en esta situación comercial os podáis beneficiar en algo de lo que es mi experiencia que os arregla porque muchas veces se aprende con errores y con problemas y con yo soy una persona muy asequible a pesar de lo que os digo yo no valgo para decir que no me pongo porque no estoy o porque estoy reunido porque aquí en la universidad tienen mi teléfono y mi contacto si en alguna ocasión pensáis que os puedo ayudar en algo podéis pedirlo y no hay ningún problema ya digo yo me pongo si viene un loco por ahí pues no le deis mi teléfono pero si cualquier persona cree que puede necesitar mi... porque la vida da muchas vueltas y eso sin ningún problema de verdad les dais mi móvil y os puedo hablar os puedo os puedo comentar os puedo aconsejar os puedo por mi forma de ser pues he tenido clientes que me han dicho cosas muy bonitas ha habido varios clientes casualmente además sin conocerse en nada que me han dicho Gabriel cuando estoy estresado pagaría por oírte solo el oírte hablar me tranquiliza ha habido otro cliente me acuerdo al que vendí y era una persona que le habían nombrado gerente de una de las principales empresas de esta provincia hacía un mes claro la gente se enteró y todos los comerciales como una halcona por su presa han picado todos yo en esa época éramos muy poca gente en el departamento y llegué pues bastante tarde después de un mes pero bueno no me preocupó mucho el hombre este estaba todavía ubicándose aquí venía de otra provincia no conocía bien eso me costó quedar con él yo simplemente le pedí que por favor me dejase un minuto dos minutos tres como mucho que pusiera si quería el cronómetro que yo me ponía en su lugar es muy bueno ponerte en el lugar del cliente pero de verdad o sea no como forma de hablar y como tópico dije tú puedes poner el cronómetro y a los tres minutos me echas pues antes de un minuto ya me había dicho que sí a una página y os estoy hablando también de hace pues unos once o doce años que eran medio millón de pesetas de entonces o sea tres mil euros de ahora y me dijo Gabriel es el primer anuncio que hago dice y sabes por qué me has vendido dice porque eres el primer comercial de todos los que me han visitado en este mes que llevo que no me has visto como un saco de dinero fui el menos agresivo de todos el que llegó el último el que llegó más tarde ahora como os digo yo antes de ir ya había hecho mi trabajo previo me había puesto en su lugar había visto qué podía ofrecerle yo cómo estaba la situación del mercado cómo no le había hecho perder el tiempo de la infinidad de cosas que hay que podía llevar en cartera me limité a ofrecerle lo que podía funcionar y me fui de allí con la venta más preguntas más cuestiones más ¿os ha hecho reflexionar algo? ¿habéis cambiado la idea y la visión que teníais sobre los comerciales después de esta charla? ¿pensáis que os puede ser útil en algún aspecto lo que aquí hemos hablado ahora? por favor una respuesta aunque sea solo una yo vengo aquí a aprender de vosotros también insisto por muchos años que lleve seguro que vosotros podéis enseñarme bastantes cosas no sé qué os parece si queréis lo dejamos aquí ya os puedo seguir contando más cosas que os ilustren y más ejemplos y más os voy a a contar una última cosa si queréis si os sigue interesando la cuestión algo que que hayáis podido ver vosotros por ejemplo ¿quién de vosotros ha leído el día de Valladolid en estos últimos años? ¿sí? ¿a vosotros os suena una una sección que hubo que se llamaba leer tiene premio? que era un texto de un fragmento de un libro que se publicaba todas las semanas tres días por semana y donde tú tenías que adivinar el autor de la obra y el y el título de la obra ¿no os suena? no llegasteis a participar nunca es una sección que estuvo durante más de cuatro años y eso responde a las necesidades de la librería Margen en este caso como cliente que ellos yo les había ofrecido publicidad convencional siempre y ellos me decían que no que ellos lo que querían era llegar a los mejores lectores de esta provincia la gente que más leía y lo que hicimos fue pensar esa idea hacer esa especie como de concurso y ahora mismo mucha de la gente que más lee en esta provincia se pasa por la librería Margen era una idea muy sencilla muy fácil que a la gente le gustaba de una mecánica que la empresa suponía muy pocos costes y que conseguías con eso llegar a la gente que ellos necesitaban o por ejemplo cuando empezaba el día a principios había un cliente Vodafone que se había gastado dos millones de pesetas en otro periódico de la competencia y había tenido como respuesta comercial cuatro llamadas contadas nos decían cuatro no había tenido más o sea le había salido cada llamada medio millón de pesetas nosotros lo que hicimos fue un concurso con un sistema de millas dedicado a vosotros a los estudiantes para que os pudierais sacar un dinero para el viaje de fin de carrera o el paso del ecuador y una de las fórmulas que había para conseguir millas era enviar mensajes SMS pero os estoy hablando de hace unos diez años ahora eso es algo que a vosotros os es muy familiar por ese patrocinio de esa campaña a Vodafone le cobramos solo medio millón de pesetas pues tuvo miles de respuestas comerciales recibió miles de SMS por lo que comentaban mis compañeros de marketing no sé si fue la primera vez que se puso en España como fórmula para participar en un concurso enviar SMS fijaos si ha dado de sí la idea luego ahora está es algo ni presente casi lógicamente tú ya a ese cliente le tienes que decir poco más si ha tenido esos resultados y tú con la cuarta parte de inversión has conseguido multiplicar por muchísimo sus resultados con eso os quiero decir que las ideas y el el pensar el darle vueltas a todos les va a ser muy útil siempre un saludo y el no 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 Gracias por ver el video.